Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Submon, hoy estamos con Dark, hola guapetón, ¿cómo estás? Pues, nervioso por los mundos Como todo el mundo que viene aquí, si es que es normal, si es que venís a sufrir, venís a sufrir, porque es que encima me dais vuestras cuentas a mí Y sabéis que eso no es bueno, sobre todo después de las cosas que veis Venimos a sufrir por el aniversario, no me acuerdo Correcto, como muchos de vosotros no lo sabréis, de hecho yo ni me había dado cuenta Y es que Dark ya estuvo aquí hace mucho, mucho tiempo Y fue hace ya prácticamente dos años en el banner de Obito Sixpath, que me lo ha dicho él Pero vamos, ese día fue a la épica, en el último multi acabó saliendo la carta que queríamos Y bueno, ahí tenemos 270 perlitas, que no sé para cuántos steps nos dan 5 o 6, vamos a ver si tenemos suerte Porque obviamente, ya sabéis, ya visteis mis multis después de... bueno, mis multis ya los habéis visto Y visteis que tiré 9 steps y no me salió la carta que yo quería Esperemos que hoy, para Dark, las pueda conseguir De nuevo, ya sabéis que yo, cuando saco las cosas, me alegro muchísimo por vosotros Así que, ¿el objetivo cuál es, Dark? A ver, principalmente cartas nuevas Por mí, me quedé un poco atrás Pero, pues también, si cae el Sasuke Correcto, porque vamos a tirar a Sasuke Me habías mencionado anteriormente que los Features de Naruto no te sirven Solo te sirve el Kakashi Y entonces, mejor tirar al otro banner Aunque... ¿Cuál te gusta más, Naruto o Sasuke? Bueno, pues vamos a ver si hay suerte De nuevo, Dark Toda la suerte del mundo Y vamos a darle caña, ¿no? Vamos al lío Espero no equivocarme en ningún momento Vamos con el primer step Del banner de nuestro querido amigo Soska Vamos allá Esperemos no tener problemas ¿Cómo vamos de rituales, Dark? ¿Sigues manteniendo algo o...? Fíjate, sigo manteniendo ciertos rituales Adelante 5 hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5 El típico pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y el release en grande Vale, pues lo hacemos los dos a la vez para darle fuerza ¿Preparado? Vamos Venga, va 3, 2, 1 Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Cambio de animación Tiene que venir obviamente Un cambio de ritual Porque ya va tocando Ya va tocando Por favor Un dorado Qué susto Sí Bueno No lo juego Pero lo he visto Y me gusta Porque tiene un montón De animaciones de summon distintas Está muy chulo Porque al fin y al cabo ¿Para qué jugamos a estos juegos dark? Para summoner Ya está Si el resto no da igual En fin Primer multi Un doradito Menos mal Porque no pintaba bien La animación Así que Vamos allá Tengo que Tengo que aprender A ¿Cómo se dice? A controlar mi reacción Porque según tengo entendido Hay un poco de delay Entre lo que yo veo Obviamente Y lo que te llega a ti Pero bueno Primer multi No ha salido nada No había nada garantizado En este tenemos un rate up Así que A ver si vamos allá Con el A ver si funciona Un rate up por A ver si funciona 3 Que es un 1% De sacar a este Sass Que vamos allá Let's go Y obviamente Dime Ya bueno Eso suele pasar mucho Pero bueno Dos doraditos Vamos aumentando Perfecto Y es un rate up Así que Vamos allá Aparte del Sasuke Imagino que Cualquiera No tienes ninguno Del banner O cuáles te faltan Me falta Shisui Itachi No sé si otro por ahí Bueno pues a ver Si tenemos suerte Con Shisui Con Shisui O Itachi Let's go Vamos allá Obviamente el Sasuke Vamos Let's go Let's go Segundo multi Ha funcionado el rate up Ha funcionado Bueno me alegro Me alegro muchísimo Dark Vamos allá Vamos a ver si Continúa con la suerte Pero ya tenemos A nuestro Sasuke Pocas perlitas Buenos resultados Eso siempre es bueno Vamos allá Y tenemos un dupe de Hidane Que nunca viene mal Así que Perfecto Perfecto De hecho los dupes de Hidane Que aumentaban la curación Si todo curación Son todo dupe de curación Si no me equivoco Cada uno son 100 de curación Así que no está nada mal Aquí te iba a hacer una pregunta Dime ¿Qué me recomendaría? A ver Yo mínimo Tiraría el tercero Y luego cambiar de banner Obviamente Podrías cambiar ya ¿Vale? Podrías cambiar ya Y tener más posibilidades De sacar al Naruto Pero teniendo en cuenta Que me has dicho Que quieres tanto A Shisui como a Itachi Esta es una buena oportunidad Obviamente Te puede salir mal Pero Yo creo que merece la pena Correr el riesgo Eso ya Lo decides tú Mi recomendación sería esa Tirarlo por conseguir A Shisui y a Itachi Y luego cambiar De hecho De hecho por lo que estoy viendo También me falta El Sasuke Shinden No es la gran cosa Pero desde el Limit Drake La verdad es que está bastante bien Así que como tú digas Igual tira el tercero Vale pues Vamos con el tercero Y luego nos cambiamos Al banner de Naruto Pero vamos a tener que borrar antes Nos cortan el rollo Compañero Vamos a borrar unos cuantos Unas cuartas cartas Uy este de Yirobo Uy este de Yirobo Como me duele Borrarlo Confirmamos que no hay nada Confirmamos que no hay nada No hay nada Vamos allá Y vamos a por este tercero Me alegro muchísimo Dark De verdad De que te haya salido Estoy muy contento En serio Igual De hecho a mi amigo Le va a dar una rabia Bueno bueno Si son tus amigos Se tienen que alegrar por ti Siempre 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 las primeras reacciones Que cabrón tío Que cabrón Pero luego Te alegras Te alegras A veces Hay veces que si se abusa Tampoco hay que pasarse Es que por eso me tiene Mucha rabia Porque El de Madara En el En el skill Si También me salió Creo que al primero Juan macho Eres un afortunado Yo ¿Cuántos tuve que tirar Para el Madara skill? Creo que fueron 6 Pero bueno 3 dorados Podría ser esto Muy bonito Obviamente El último es el asegurado El último es Una de estas cartas nuevas Que ojo También puede ser Puede ser alguno De los otros dos Así que vamos allá Vamos a ver si se abre alguno Y se abre Bueno Es nuevo Siempre para coleccionar Está bien Así que Nice Tenemos a Orochimaru Sarin Aunque sea nuevo Sí, siempre A mí por lo menos Es mi sensación Siempre que se pueda coleccionar Lástima Tenías todos los dupes De ese Sasuke De hecho ¿De hecho qué? Todos los dupes ¿Los tienes? Lástima entonces Bueno Yo creo que Había que jugársela Igual está bien Sí, sin duda Pero bueno Vamos con el Naruto Vamos a poder tirar Nos vamos a quedar A 10 perlitas De poder tirar El tercer step Pero bueno Eso lo podrás tirar Tú fuera de cámara Así que sin ningún problema Vamos allá Ojo Que podría salir al segundo Y empezar a ahorrar Ya para el aniversario Igual Así que vamos allá Bueno Antes Antes borramos Que se te vaya el dedo Por ahí No, no, no Vea De hecho No lo voy a hacer desde aquí No lo voy a hacer desde aquí Vamos a borrar estos El candado Y lo que sí que voy a hacer Va a ser ponerle el candado Que a mí Esto no me gusta Ya lo sabes Ya te lo he mencionado antes A mí los candados Es que ¿Por qué no ponéis candados a las cartas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacéis? Digamos Que da un poco de No, pero es que hay que hacerlo Tal cual te sale la carta Le pones el candadito No cuesta nada Y te ahorra disgustos Nunca he borrado una carta Que me hubiese salido Pero hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Para evitarlo Que yo sabéis que soy un muy imbécil Y cualquier día me pasará Así que hay que evitarlo Yo creo que al inicio Borró unas cuantas cartas Yo creo que al inicio borró unas cuantas cartas ¿Es que? Es que Pensaban que eran mal Yo ninguna de summon Bueno, obviamente Ahora me guardo hasta los fake walls Ya lo sabéis Pero bueno, vamos allá Lo que pasa es que confundí al Naruto Al que sube desde las tres estrellas A las tres estrellas Lo confundí con el Con el de cinco Bueno, la verdad Igualmente el de cinco Es una basura Es una basura increíble Igual por coleccionismo Ya, bueno Pero bueno, Dark Dos doraditos Ojalá se abra alguno Vamos allá Tanto que a Kashi como Naruto Nos vale Alguno de los dos Un fake gold Y otro dupe de Hidan Que no le hago ascos Yo por lo menos no le diría ascos Me va a tocar borrar un multi más Este va a ser la última Así que tampoco pasa absolutamente nada Vamos a borrar por aquí La cantidad de cositas buenas que nos han salido Que son pocas Y los fake gold Pues ya tú decides que hacer con ellos Y guardártelos Ya sabes Yo me los guardo porque son mis hijos Son mis hijos los fake gold Pero bueno Último multi Dark ¿Quién sabe? Sasuke ha salido aquí Igual Vamos allá O igual no Por lo pronto no ha salido Sasuke Vamos a ver Que se quiebre por favor Perfecto Hay posibilidades Pocos multis en blanco he visto Bueno He visto un par O tres Pero bueno Un rate up Un dorado Un rate up Un dorado Vamos allá Ojalá Ojalá no va Naruto va Confiamos Confiamos Naruto 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 De nuevo Una cartaza La verdad No sé cómo lo llevas de dupes Creo que no más Tiene un nuevo Mira Todos los dupes de ese yugo Cuantos más mejor Porque es una carta Increíble Así que bueno La verdad Dark Yo creo que nos podemos ir a gusto Porque con Relativas pocas cartas O sea Relativas pocas perlas Hemos sacado Por lo menos al Sasuke Que era el objetivo principal Y bueno No sé cómo te quedarás tú Contento Me alegro De verdad Me alegro muchísimo Dark Pues nada Te dejo que Le digas lo que tú quieras A la gente El público es tuyo Así que Ya sabes Muchas gracias por ver el video Y un like Un buen like Que a veces cuando queréis dar likes Por supuesto También hombre Si estás viendo esto Y no estás suscrito No sé qué haces Tengo que empezar a decir esas cosas Dark Que veo que lo hacen los youtubers Profesionales Y yo como aún no lo soy Pues me lo guardo Pero estilo Llamar Hacer como que llamo algo Y decir cuántos likes Y cosas por el estilo Solo tengo que empezar a hacerlo Que se queda mucho cringe Pero funciona Si funciona Es lo peor Exactamente Es lo peor Pero bueno Dark Lo he dicho Muchas gracias Por haberte pasado por aquí Muchísimas gracias por tu tiempo Muchísimas gracias por dejarme tu cuenta Y gracias por esperar Porque obviamente pues No tengo el tiempo del mundo Todo el tiempo del mundo Y habéis tenido que esperar 4 o 5 días Desde que ha salido el banner Y eso me sabe a mí Muy pero que muy mal Pero igualmente Ha salido bien Me alegro un montón Dark Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado gente Y nos vemos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!